¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Lo habéis visto volar o soy yo, tío? O sea, os lo juro Me ha parecido verlo volar O sea, sí, ya está O sea, sí, sí O sea, ha volado a la otra isla O sea, hay un team, ¿vale? Donde uno de los jugadores es hacker O sea, bien, empezamos bien el día, compañeros Vale, a ver ¿Cómo matar a un team donde hay un hacker? O sea, ya de por sí la cosa pinta mal Es que vais a ver, ¿vale? Venga, Mike Vuela, Mike Tú puedes, venga Vuela, haz uso de tus poderes mentales, psíquicos Ultra de la Navidad O sea, no sé Ah, haz cosas raras, Mike Venga, venga Que te estamos todos viendo, Mike Eh, eh Ahí viene el Mike Ahí viene el Mike Que fue volando Ahí va el Mike Mira, mira, mira ¡Eh! Vaya LOL Vaya LOL Tío, no Yo me piro de aquí O sea, vamos Ni de coña voy a pelear contra eso O sea, o sea Esos ya que se peleen Y ya cuando quedemos tres o así Ya pienso cómo matarlos O sea, pero es que ahora Matar a esos señores Va a ser totalmente imposible, chicos Con lo cual Pues yo por ahora Voy a centrarme en Ir pillando las cositas Que hay aquí en el centro A ver si pillo Alguna manzana de oro Y a ver si mato A los otros jugadores que hay ¿Vale? Que capaz que hay alguno ya por aquí Que me está vigilando Y no tengo No tengo una caca de armadura Tú a todo esto Que voy full iron O sea, me coge un tío Me sopla y me mata Con la misma, ¿sabes? Madre mía, no Voy muy mal, eh O sea, me voy a pirar de aquí Pero ya O sea, no, no Fuera Fuera de acá, más O sea, me las piro vampiro Voy todo en la mugre O sea Aquí no me las quiero jugar Sí, soy papamás Soy el que reparte potasio Y todo lo que tú quieras Pero es que, tío Que por mucho potasio que repartas Si no tengo armadura No hay nada que repartir, ¿sabes? Mira, aquí está el compa ¡Copa! ¿Qué pasa, compi? Vale, a ver Espérate No tengo arco, ¿no? ¿Tengo arco? No, no tengo arco Vale, a ver ¿Cómo vamos a matar entonces a este señor? Pues nada Con la táctica de la huevada, ¿vale? La táctica de la huevada Consiste en que Este tío No lo puedo dejar acercarse, ¿vale? Este tío tiene que estar ahí Venga, compañero ¡Ay, que se cae! ¡Ay, que se cae! Se cayó Ahí está Adiós, primo Vale, perfecto A ver, primero aquí de la partida A buena hora A buena hora vengo yo a matar a uno, tío Madre mía Pero, ¿cómo voy a matar yo al team aquel? O sea, creo que se ha muerto, ¿no? Uno de ellos No lo sé, tío Prefiero ya Ni mirarlo Me voy a sentar yo en mi partida A ver, vamos a pillar A ver si podemos encontrar Algo mejor de anodora Porque, chicos Voy full iron con casco de diamante Y me da a mí Que así no vamos a ganar a nadie Oye, espérate Es verdad que tenía yo aquí la flor, tío No sé dónde la he metido Pero es que Es verdad que tenía la flor Como alma secundaria Pero, ¿qué es mejor? La lava o la flor ¿Sabes? Esa es la gran cuestión de esta partida ¿Qué objeto es malditamente mejor? Vale, esto de aquí ya lo había mirado He escuchado algo romperse, tío Es que no sé, tío Ya estoy malditamente loco No tengo una caca Y quedamos cinco, chicos Queda el team, ¿vale? Con el hacker todavía está vivo O sea ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago en esta partida? Aquel es el hacker, ¿no? O sea ¿Qué hago? Me voy al centro, al capullo Central ese A ver si han dejado Hermedura de diamante o algo Porque es que Encima va mejor Hermedura que yo ¿Sabes? No tengo opción alguna A ver What the fuck What the fuck No, no Corre Corre más Y o sea Corre más Y que se va a tres cuartos Y tú vas en la mugre Chaval O sea Corre por tu vida Vamos a ver La primera partida Uh, 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 uh Vale, vale, vale ¡Hola! Po, 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 po Ahí está Vale, perfecto Y así Es como uno se equipa, tío ¿No tiene una caca? Pues ya tengo de todo, primo O sea Ya tengo de todo Y queda solo el team Vale Vamos a pillar aquí El arco de poder ¿Vale, chicos? Vamos a tener que matar primero Antes que nada A la señora Uy, no, no, no Que vienen Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen Que viene, que viene, que viene Corre, corre más, sí, corre más, sí Corre más, sí, que viene el hacker, corre más, sí, que viene el hacker Me pongo full diamante, ¿no? Sí, vale, perfecto A ver, queda el team, ¿vale? El team de los hackers Lo único que yo puedo hacer, chicos, ¿vale? Es intentar tirar A la señora que no tiene hack y luego a ver Si puedo plantarle cara al hacker Que tiene fly, ¿vale? O sea, esa es La gran pregunta, a ver, la señora es Femke de Reu, ¿vale? Femke de Reu, a lo mejor Solo tiene fly y no tiene aimbot Y la puedo matar y puedo matar al señor También, ¿sabes? Pero no sé si Jugármela o no jugármela, ¿vale? Es que A ver, si son team, ¿vale? Y son hacker Y están juntos, ¿sabéis lo que va a pasar, no? Que se van a empezar a pegar entre ellos, ¿vale? Entonces, mira, ahora es mi oportunidad Compañera, ahí está, perfecto, vale, vale, vamos a pegarle Vamos a pegarle, ahí está, ahí está, vale, vale Quiero matar a esta señora, ahí está, perfecto Y ahora que haría este señor, vale, vale, con cuidado, ¿eh? Con cuidado, vamos, ahí está GG, he matado al team de hacker GG, primera partida Feliz platanidad a todos GG, wuuu Y bueno, pues papá platano se ha venido aquí a otra partida A repartir potasio en forma de regalitos Esta vez nos encontramos en el mapa de stars Y bueno, vamos a ver qué tal nos sale esta segunda partida Espero que en esta no haya ningún team hacker ahí en plan rancio Porque es que al final no puedo jugar normal Sino que tienes que estar pendiente de ellos toda la partida Y yo lo que quiero es disfrutar Yo lo que quiero es disfrutar, nunca mejor dicho, de la navidad Y de los regalitos que voy a repartir, tío Que es que para algo voy a ir vestido de amarillito, ¿sabes? O sea, solo para una vez que la llevo puesta la king en el año, ¿sabes? Pues lo menos que podría ser es... Mami, ese hombre ahí se mueve un poco raro, ¿eh? Ese hombre ahí se mueve un poco raro, man Espero, espero que no Ya mi vecino hacker, tío No puede ser, no puede ser Vale, a ver Tengo bastantes cosas Tengo aquí manzanas de oro Tengo un arco de poder Y tengo 22 flechas Con lo cual, eso para empezar, chicos Está bastante, bastante aceptable ¿What? ¿Qué hace este hombre aquí, tío? O sea, ¿qué hace, primo? Venga, muérete Adiós, pringao Venga, adiós Gracias por tu cosa Vale, perfecto Mira, aquí estoy viendo el otro en plan ya tryhard, ¿sabes? A tú, a tu casa Venga, tryhard de ahora a otro ¡Pum! ¡Pum! ¡Vamos! Ya está, este tío está reventadísimo, ¿eh? Vale, vale Vamos a ir rápido, ¿eh? Vamos a ir rápido porque se va a pelear con el otro Oh, mira Si lo matas, eres el puto amo No, no lo mataste, tío Ya no eres el puto amo, ya Antes eras mejor Hasta luego, primo Vale, perfecto Y nada, pues En un momento de la partida Ya he matado a tres personas Así, GG, well played Vale Lo único que aquel hombre Tenía bastante cosas de diamantes Y yo las he perdido todas Porque le he tirado a tomar por saco Pero bueno, son gajes del oficio, ¿no? Es lo que suele pasar aquí Cuando tratas de reventar a todo el mundo Mami, o sea Aquí todo el mundo me tiene como en plan En la mirilla Todo el mundo está pendiente Todo el mundo sabe dónde estoy Vienen aquí a reventarme Y es que no puedo estar tranquilo Un misero segundo, ¿sabes? O sea, es que en cualquier momento Vienen, me revientan Y se acabó la partida Mira, ahí delante tenemos a una Alex Que está viniendo haciendo puente Y creo que es una presa bastante factible ¿Por qué? Porque tiene botas de diamante Yo no tengo Encima también Eh, se ha ido a la zona de la mina Con lo cual no tiene bloques Y tenemos ahora el tiempo suficiente Como para ir a por ella Vale, a ver Señorita Alex ¿Cómo te lo cuento? A ver, por detrás Va a venir alguien Pero, bueno A ver si alguien no tiene una caca Así que no cuenta Vale, pues venga Solo tú y yo Juntitos frente al mal Compañera O sea ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Compañera Vale, espérate Va a venir el otro por detrás Así que vamos a esperar De hecho, le van a venir al tío este también Y ahora Ahora es el momento, eh Ahora es el momento, chicos O va a venir el otro justo No lo sé A ver Primero debería ir a por el tío este Que no tiene armadura ¿Vale? Con lo cual voy a poner un bloque aquí Como señal de que no voy a ir a por él Y voy a ir a por el hombre este ¿Qué hace? Copi Copi, copi ¡Bam! Dame tus cosas A ver Quiero ir a matar a este, eh Pero Ahí está Todo depende de ¿Por qué? No Mami, mami, el lagazo ¿Sabes? El lagacito ¡Bam! ¡Bam! Vale, ahí está Se murió Perfecto Vale, el otro está El otro está reventando ahora mismo Vale, es el momento Es el momento Se ha pasado de isla Vale, vale, vale Ahora Masi Ahora Masi hay que llegar Hay que llegar rápidamente Masi ¡Corre, primo! ¿Quién está vivo? ¿Quién está por aquí? ¿Se han muerto los dos? ¡Se han muerto los dos! Pues nada Pues se han muerto los dos, compañeros Vale, pues Ahora podemos pillar aquí Todas las cositas Tranquilamente Vale Las botas de mante Que eran lo único que yo quería O sea Tío, que he venido yo aquí A hacer la rapiña Y resulta que los dos Se habían matado mutuamente O sea, uno se ha caído Y el otro se ha muerto Madre mía, que puto amo, chaval Vale, ahí viene otro Compañero Este, este va a ser Mi otra presa, ¿sabes? De hecho, creo que está pidiendo Las cosas del otro hombre, tío El que acabo de matar O sea, ¿cómo osas robarme El staff que había conseguido yo? ¿Eh? ¿Pesado? No, no Vente para acá, compañero Vale, vale Ahí, ahí Vamos a intentar Meterle un poquito de miedo Que sepa que Yo voy chetao Y que puedo matarle perfectamente Y si el tío decide subir, ¿vale? Lo que voy a hacer es ponerle Un cubito de lava En Minecraft Vale, a ver Tete, a ver ¿Cómo te lo cuento? ¿Cómo te lo cuento? Yo quiero pelear contigo Pero siempre y cuando Tú me dejes acercarme, ¿vale? Si no, voy a tener que utilizar Tácticas secundarias De papá más Y como viene siendo La táctica de La bolita de nieve Que te revienta, ¿vale? A ver, no Vale, con cuidado A ver, con cuidado, ¿eh? Con cuidado Porque quiero Solo quiero Subir hacia ese muro, ¿vale? Ahí está, vale Perfecto ¡Oh! Vale, vale Ha perdido la lava, ¿eh? Ha perdido la lava, chicos Vamos a ver Ahí está Vale, vale Con cuidado, ¿eh? Vamos a estar atentos Porque este no tiene lava Y yo sí Vale, vamos allá Vamos allá, vamos allá Es el momento, es el momento Es el momento ¡Vamos! Ahí está ¡Murió, amigo! ¡Moriste! ¡Moriste! Ahí, ahí está Perfecto Vale ¡Uf! Muy bien Muy bien Ahora quedamos tres solos, ¿vale? Ahí delante estoy viendo a uno Y el otro Pues vete tú a saber dónde está, ¿vale? Espero que no esté en el central Y chetándose Que me dé tiempo de matar a este hombre Y ya verificamos dónde está El último jugador Nice hacker ¿Por qué? ¿Por qué dicen que tengo hacks, compañero? Pero yo no uso hacks Ni nada de eso Este hombre Está en esta isla, ¿no? O sea Ah, está aquí Está aquí debajo Con picapi ¡Woo! ¡Bam! ¡Bam! ¡Adiós! Mira, hacker Not YouTube ¿Qué dice este hombre? ¿Qué dice? Compañero ¿Qué hacker? Ni qué hacker O sea ¿Cómo qué hacker? Oye, solo queda una persona, tío ¿Dónde está? Compañero ¡Está aquí! Está aquí, está aquí Cuidado, cuidado, cuidado Perfecto, perfecto, perfecto ¡Y GG! ¡Woo! Madre mía, chaval O sea Cómo estoy en el día Y repartiendo regalos Repartiendo potasio La gente me llama hacker Pero lo que no sabe Es que yo soy Papá más Y el que reparte regalitos Aquí en Navidad Para todo el mundo Así que nada Así que nada Platonitos De verdad Espero que no Este vídeo De Skyward Especial Me gustaría que dejarais Un linkcito Si os mola Está aquí Que claro Está Que os va a molar Un montón Porque encima Es papá no El de amarillo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Hasta luego Platonitos! Adiós ¡Suscríbete al canal!